Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Sueño Guajiro, Osvaldo Núñez, Francisco Domínguez, Chris Underwater, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quirós, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyle y Leonard. Su apoyo hace que este canal se llegue adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Elbats y además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal. Baby Fights Prólogo Todo comenzó con peleas de gallos. No, no de las que estás pensando. No con gallos, con pollas, falos, varillas, como sea que lo conozcas. Francis Ducky Winchester lo inició. Cuando era niño lo apodaban Ducky porque sus labios parecían labios de pato por la forma en que se curvaban hacia afuera. Sus padres pensaron que era divertido y lindo, pero probablemente no pensaron en ese momento que el nombre se mantendría. Sus labios parecían normales ahora, pero el apodo se quedó. Todo el mundo siempre lo había llamado Ducky. De todos modos, las peleas de gallos comenzaron cuando Ducky tenía tal vez 11 o 12 años. Él y sus amigos estaban empezando a tener erecciones sin ningún motivo. A veces era por una escena en una película que estaban viendo o tal vez mientras examinaban sitios para adultos en internet. Pero en realidad a veces se ponían duros. Ocurrió. Entonces, por supuesto, empezaron a agarrar sus pequeñas varillas y declarando peleas con espadas, siendo Ducky el principal instigador. Tal como resultaron las cosas, no era de extrañar que Ducky comenzara Baby Fights. Mira, los chicos se pusieron en marcha, golpeándose unos a otros como si estuvieran blandiendo sables de luz, haciendo ruidos desagradables para imitar Star Wars. Ducky solo se estaba poniendo más duro mientras hacían esto. Nunca pensó en las implicaciones homoeróticas de todo esto. Eran solo niños que se divertían con las elecciones que Dios les había dado. Pero él fue un paso más allá. Estaba un poco más dotado que sus amigos, por lo que podía agarrarse bien a la base. Movía ese falo como un bat de béisbol, realmente poniéndole fuerza. Él y sus amigos, Joel y Mark, estaban riéndose y riéndose una noche en su habitación después de que los padres de Ducky estuvieron dormidos. De todos modos, no podían oírlo. Su habitación estaba al otro lado de la maldita mini mansión en la que vivían. Ducky lo miró a los ojos. Primero fue tras Joel, golpeando el pene de Joel con esta cosa que estaba apretando con fuerza, llena de sangre como un mazo carnuso. El golpe hirió a Joel y su sonrisa fue reemplazada con ira. —Oye, ¿para qué hiciste eso? —dijo Joel. Ducky respondió usando su martillo para golpear a Joel nuevamente, aún más fuerte. En este punto la erección de Joel se estaba volviendo flácida, pero quedó con una marca roja en el pene. Viropos de los esfuerzos de Ducky. Fue entonces cuando Ducky se volvió hacia Mark. Ducky soltó su erección y ésta simplemente se quedó allí, toda oscura e hinchada. Estaba disfrutando demasiado de eso. Mark negó con la cabeza. —No me hagas eso —dijo. Pero todavía estaba erguido. De alguna manera la paliza que Ducky le dio a Joel no perturbó a Mark. Al menos no a su ingle. Tenía una de esas erecciones obstinadas. De esas que surgen de la nada y que se quedan por un tiempo. Y siempre justo antes de que lo llamen al frente de la clase o cuando tiene que hacer fila o algo así. Ducky agarró su polla como si fuera un arma. La presión que ejerció sobre la cosa cuando la agarró hizo que la cabeza se hinchara aún más. Brillando contra la luz de la habitación. Se encorvó como un bárbaro preparándose para la batalla. Y luego avanzó. Mark intentó salir de la situación, pero Ducky usó su mano libre y agarró a Mark por el hombro. Girando su cuerpo para que quedaran uno frente al otro. Ducky aprovechó esta oportunidad para golpear la erección de Mark con la suya. Lo usó como una maldita arma. Como si ni siquiera estuviera adherida a su cuerpo. Lo balanceó con fuerza y precisión. Terminó recibiendo dos buenos tiros antes de que Mark se desplomara en el suelo llorando y gritando como una marica. Mark nunca volvió a ser el mismo. A partir de ese día hubo una curva en su dirección. Lo que resultó ser un feliz accidente, ya que años más tarde las chicas dirían que a pesar de parecer extraño, la curvatura de su dura polla se sentía genial durante el sexo. Ese fue el comienzo. La semilla de Baby Fights. Había sido finalmente sembrada. Capítulo 1 A las 3 de la tarde de una tarde de agosto, Madison Holzer maldijo al sol por al menos duodécima vez ese día mientras duchaba con el asiento del auto en el estacionamiento de Walmart, al final de los Coaches Road en el cajón. Una comunidad del este. Ubicada en San Diego. El cajón se tradujo a The Box, pero Madison pensó que deberían haberlo llamado The Pit. Era un valle gigante que acumulaba aire caliente estancado como un horno asando a los residentes en esta época del año. Toda la mierda que la gente asocia con San Diego solo era relevante para la gente rica que vivía en las comunidades costeras y en el norte del condado. Mientras Madison jugueteaba con las correas del asiento del auto, su bebé Hunter se puso nervioso y empezó a llorar. Lo que pronto se convirtió en un rebusno total, como si estuviera ejercitando sus pulmones. Madison se preguntó qué tan seguro era realmente el asiento para el automóvil. Había especificaciones que debían cumplir y se incitaba a los padres a no utilizar asientos de seguridad de segunda mano. Ni siquiera podía llevarse a Hunter a casa desde el hospital sin ponerlo en un asiento de seguridad aprobado y demostrado que podía asegurar, lo cual había sido una pesadilla. Madison tuvo suerte de tener a su madre allí. Considerando que el donante de esperma se había escapado tan pronto como escuchó la noticia de que iba a ser padre, el sudor le corría por las sienes a medida que se frustraba más. Si esta cosa estaba segura, llevaría con seguridad al bebé a las llamas si ella se encontrara en medio de un incendio mientras Madison luchaba con las correas abandonadas de Dios. Finalmente sacó al bebé. No siempre fue tan difícil, pero hacía calor y Madison había estado corriendo todo el día, y el maldito asiento del auto se apoderó de ella. Justo cuando se había acostumbrado al pequeño asiento de seguridad para recién nacidos, tuvo que actualizarse a este asiento de bebé al niño pequeño, que venía con un conjunto completamente nuevo de instrucciones y trampas para estresar al máximo a los padres. Con el bebé en un brazo y el bolso colgando del otro hombro, Madison estaba lista para desafiar las multitudes en Walmart. Y sabía que sería malo, considerando que tenía que estacionarse en la parte trasera del estacionamiento. Si no hubiera necesitado desesperadamente leche y pañales, lo habría dejado esperar hasta el lunes. Después de utilizar una toallita húmeda en casi cualquier superficie del carrito a la que el bebé pudiera agarrarse, moviéndose para evitar que su bolso mullido se deslizara por su brazo, y sosteniendo a Hunter con fuerza, lo deslizó en el pequeño asiento para niños. Sus piernas regordetas se deslizaron a través de él, de esas aberturas. Colocó su bolsa dentro de la parte principal del carrito. Hunter la miró a los ojos mientras empujaba el carro hacia adelante. Las pequeñas ruedas retumbaban ruidosamente sobre el asfalto. El carrito traqueteaba con tanta fuerza que todo el cuerpo de Hunter temblaba. Pero a él no pareció importarle. Mientras miraba a su madre, a los ojos sonría, como si disfrutara la sensación. Marison recordó cuando esa área desplegable superior del carrito se usaba para artículos blandos o delicados como pan y huevos, para asegurarse de que no fueran aplastados por los alimentos más pesados que colocaban la parte principal del carrito. Ahora, si ella pusiera una barra de pan al lado de Hunter, él la tiraría o la usaría como un calmante para el estrés, aplastando la suavidad con sus ansiosas manos. Cosas que eran lindas al principio pero que últimamente le irritaban los nervios. En días como este, Marison deseaba más que nunca tener a alguien en casa que cuidara a Hunter para poder tener un poco de tiempo a solas. Incluso si pasar ese tiempo a solas comprando comestibles, le daría un respiro. Un descanso desesperadamente necesario. Marison estaba descubriendo por las malas que no había tiempo libre para comportarse bien en la edad adulta, especialmente para una madre. Soltera cuyo donante de esperma desapareció como un maestro de magia. Cuando Marison llegó al Walmart, ya estaba agotada. Estaba empezando a pensar en los puestos de estacionamiento en el frente que estaban reservados para mujeres embarazadas. Deberían ser también para madres con niños pequeños. Pero pensó que necesitaba el ejercicio. Deshacerse del peso extra del embarazo no había sido tan fácil como algunas mujeres decían en las redes sociales. ¿Cómo diablos esas perras encontraban tiempo para hacer ejercicio después de lidiar con un bebé todo el día? Sin mencionar las tomas nocturnas, estaba fuera de su alcance. Además de la lucha por recuperar su cuerpo, no había estado comiendo tan bien como le gustaría. Cuando Marison estaba embarazada, comía prácticamente todo lo que quería. Al final resultó que ese era un hábito difícil de romper. Como se demostró cuando caminó por los pasillos prefiriendo el sabor de la salud, cuando se trataba de refrigerios y preparación de la cena. Mientras elegía la barra más hueve de pan francés recién horneado de 1.49, que no costaba solo 99 centavos la semana pasada, Marison notó una pareja joven con un bebé. La mujer era tal vez cuatro años menor que ella. El hombre, presumiblemente su esposo, los estaba ayudando mientras recorrían la tienda. No era que Marison destacara parejas como esta, sino que no podía evitar verlas a su alrededor todos los días. Era como comprar un auto nuevo y de repente ver el mismo modelo en todas partes. Siempre estuvieron ahí, pero cuando no tenían ningún significado, simplemente permanecían en un segundo plano. Marison envidiaba a esas parejas. Le tomó mucho tiempo aceptar eso. Incluso si Hunter tuviera un padre que estuviera en la foto, incluso si estuvieran separados, al menos eso sería algo. Criarlo ella sola había sido hasta ahora una batalla cuesta arriba. Amaba a Hunter más que a nada en el mundo. Pero era difícil no sentir que él se había apoderado por completo de su vida. Esas pocas y fugaces veces que podía depender de su madre para cuidarlo, las veces que pensaba que tal vez podría salir a un club con amigos como solía hacer, o tal vez tener una noche de chicas, todo lo que Marison quería era una noche tranquila, por Dios santo, poder dormir. No tenía vida social de la que hablar. Apenas hay tiempo para sus amigos. Principalmente asistía a algún almuerzo ocasional para ponerse al día, pero la mayoría de sus amigos estaban terminando la universidad y viviendo la vida. Valoraban la carrera por encima de la idea tradicional de que una mujer fuera una fábrica de bebés en esa ilusión de felicidad doméstica de la que tantos anuncios de los años 50 y 60 alardeaban. Marison había sido una vez como ellos. Eso hasta que entró en su vida Trevor Grifford Ryan, ese maldito hijo de perra. Cuando se conocieron, ella pensó que había encontrado al indicado. Era guapo, alto, bien formado y de buen estirpe, lo cual era una buena forma de decir que provenía del dinero. Trevor sabía cómo hablar con una mujer. Sabía exactamente qué decir para que Marison se sintiera deseada, amada y añorada. Eso era todo lo que ella podría haber pedido. Era un verdadero romántico, como algo sacado de una puta película de Hallmort. Debía haber sabido que él era demasiado bueno para ser verdad. Simplemente engatusándola para tener sexo. Se había enamorado tanto de él que se olvidó de todas las precauciones que había tomado con los hombres. Marison no tomaba la píldora, por lo que siempre se había asegurado de que sus parejas sexuales usaran condón. Pero se volvió laxa con Trevor. Eso se debía principalmente a su insistencia en que simplemente no se sentía tan bien con el condón puesto. Y la verdad es que eso era cierto. Era muy persuasivo, pero no de una manera insistente. Al menos, en ese momento ella no lo había pensado así. Él le dijo que se retiraría. Todo estaría bien, incluso insinúo el matrimonio. Diciéndole que una vez casados podrían pensar en formar una familia y entonces nunca más tendrían que usar esos estúpidos condones. Y entonces, Trevor se retiró. Hasta que no lo hizo. Y Marison, tontamente enamorada del pinchazo, le permitió entrar. Su forma de hacer el amor fue épica y ella tuvo que admitir que le resultaba difícil llegar al clímax con esos malditos condones puestos. Cuando se estaban juntando, lo último que ella quería era que él se retirara. Fue egoísta por parte de ambas. Y aquí, casi un año después, estaba el resultado. Hunter Holzer Trevor se fue días después de que Marison le dijera que iba a ser padre. Sus últimos mensajes de texto fueron acalorados. Ella le había estado rogando que respondiera. Él le había dado el trato silencioso. Incluso había ido a su casa, pero no había nadie. Se había movido así de rápido, como si convirtiera algo de ser padre en él, como una sentencia de muerte. El último mensaje que le decía, Si no me hablas, abortaré a tu bebé. Solamente tuvo la respuesta de Trevor como, hazlo. Te reto. Y por eso se quedó con Hunter. Buscar a Trevor para pedir manutención infantil había sido a estas alturas inútil. Parecía que Trevor ni siquiera era su verdadero nombre. Y si lo era, de alguna manera lo había cambiado. Marison no podía imaginarse a alguien tomando tales medidas para evitar la responsabilidad de la paternidad. Claro, los hombres holgazanes huyen de los bebés que tienen y a menudo los hacen con una multitud de parejas. Pero, ¿cuántos de esos imbéciles desaparecen de la faz del planeta? Marison se vislumbró en uno de esos espejos largos en el pasillo de ropa. Era un espejo adelgazante diseñado para hacer lucir bien a las mujeres. A pesar de las dificultades y tribulaciones de ser madre soltera, trató de mantener abrigada y serenada todas las dudas que tenía en ese momento. Había reducido su maquillaje a algo que fuera más destacado para ir a discotecas. Pero nunca salía de casa sin él. Llevaba ropa que acentuaba su cuerpo y ocultaba la grasa de bebé de lo que parecía no poder deshacerse. Pero debajo de todo eso vio a una mujer cansada. Especialmente en los ojos. Marison se preguntó si todo lo demás había visto eso. Hunter. Arrulló. Desviando su atención del espejo. Confundió una serie de sílabas como si intentara pronunciar palabras. Mirando sus ojos castaños claros con destellos dorados, Marison sonrió y él le devolvió la sonrisa. Si se mirara en el espejo en ese momento y viera la sonrisa, tal vez ni siquiera vería los ojos atormentados que le devolvían la mirada. Empujó el carrito hacia adelante, pasó por la sección de ropa, algo que solía requerir mucha fuerza de voluntad para hacer. Incluso en un lugar como Walmart. Y se dirigió al pasillo con pañales del piso. Al techo. Ella finalmente... pudo tener algo de respiro. Hunter se agitó y Marison pudo ver que estaba a punto de sufrir uno de sus ataques de llanto. Metió el brazo en el bolsillo y buscó un chupete. Debía haber cinco de ellos allí. Sacando uno, se aseguró de que no tuviera pelusa o restos del bolso y se lo metió en la boca a Hunter. Él aceptó con avidez. Y al menos por ese momento, todo estuvo bien en el mundo de Marison. Marison, dirigiéndose al frente de la tienda, revisó sus compras esperando llegar a casa. Llevar a Hunter a tomar una siesta y luego tomar una siesta ella misma. Pero Marison no llegó a casa esa noche. Cosa que hubiera querido hacer por el resto de su vida. Capítulo 2 El viaje en el carrito rígido de regreso al auto de Marison, en la parte trasera del estacionamiento, pareció calmar a Hunter. Sus mejillas regordetas se agitaron cuando el carrito vibró en el pavimento. Lo que logró arrancarle una sonrisa a Marison. Hunter la miró con la boca abierta y la saliva empezó a gojotear de su labio inferior debido a las vibraciones. Momentos preciosos como estos hicieron que Marison no se arrepintiera. Que se jodiera a Trevor Gifford Ryan. Él fue el que se lo perdió. Él nunca sabría quién era su hijo y ella se aseguraría de ello. Había perdido ese privilegio. En su auto, dejó a Hunter en el carrito mientras descargaba sus compras en el maletero. Marison tenía el temor de que si metía a Hunter en el auto primero, cerraría por error las puertas con las llaves adentro. El solo hecho de pensar en dejar a su bebé en el auto por error le provocó pánico. Había oído que la gente dejaba a sus hijos en el auto en los días de verano, solo para que murieran asados. Era horrible pensar en ello. Pero sucedía todo el tiempo. Siendo una joven madre de un hijo, Marison no podía imaginarse haciendo tal cosa. Supuso que debían ser personas con mucho estrés. Personas preocupadas por el trabajo cuando tal vez deberían ralentizar las cosas. Por mucho que Marison intentara racionalizarlo, no podía entender dejar accidentalmente a un niño en un auto caliente. Cada vez que se encontraba en un momento bajo en esto llamado maternidad soltera, pensaba en las precauciones que tomó cuando se trataba de Hunter. Y se daba cuenta de que, aunque algunos de sus pensamientos iban a lugares muy oscuros, Hunter era el amor de su vida. Y ella haría cualquier cosa para protegerlo. El problema en ese momento era que a veces no había nada que una madre joven pudiera hacer para proteger a su bebé. Especialmente cuando dos hombres surgían de la nada para secuestrar a Hunter. Marison vio la sombra rodear su rostro. Ella retrocedió cuando el trapo empapado de cloroformula golpeó la cara y la nariz. Y lo mantuvieron firme. Lo último que vio fue un hombre agarrar a Hunter, sacándolo del carro. Y luego Marison perdió el conocimiento. Capítulo 3 Ducky vivía en el lujoso barrio de Blossom Valley, al este de San Diego. Donde las casas eran grandes, los patios espaciosos y se rumoreaba que varios actores, músicos y estrellas del deporte poseían casas allí. En un lugar humilde. Ducky sabía a ciencia cierta que la sensación del pub Justin Dutter tenía un lugar en Blossom Valley. También sabía que Justin le gustaban las peleas de bebés. Algo que Ducky podría mantener sobre Justin si fuera necesario. No es que tuviera mucha influencia. No era como si las peleas de bebés fueran legales. Ducky sería encarcelado tan rápido como la carrera de Justin Duvall fuera a bombardear a... Si sus fanáticos descubrieran que disfrutaba viendo las peleas de bebés hasta la muerte. La mayoría de las personas que disfrutaron de babyfights procedían de fuera del barrio. A Ducky le gustaba así. Si involucrara a muchos lugareños, comenzarían a verlo de manera diferente. Alguien podría deslizarse y decir algo. Era demasiado arriesgado. Esta operación no fue simplemente una enfermedad espeluznante al nivel de un video de YouTube, como pagar a personas sin hogar para que se golpearan entre sí. Ducky se trataba de dinero en juego, con vidas humanas perdidas, lo que resultaba cómico para Ducky, teniendo en cuenta de que era uno de los principales donantes del grupo de Provida en el gran condado de San Diego. Tuvo que conseguir esas cancelaciones y diablos. Provida significaba más bebés luchadores. La casa de Ducky estaba situada en un camino sin salida. No era un callejón sin salida, per se. Solo una carretera que terminaba con una señal de tráfico amarilla que decía callejón sin salida, indicando lo obvio. A los niños les gustaba estacionar sus autos al final de la calle, fumar marihuana y besarse. Ducky los observó con binoculares infrarrojos. Fue una cosa de boucherismo. Le gustaba mirar. Le gustaba vislumbrar carne tierna y joven. Aunque a menudo era difícil ver a través de las ventanas, especialmente cuando estaban todas empañadas o los niños metían el auto en una caja caliente con humo de marihuana. Sus padres la habían dejado en la casa a Ducky, junto con una herencia bastante bonita. Le tomó años ver Investigation Discovery y un montón de documentales sobre asesinos en serie para planear el crimen perfecto. Si la gran cantidad de programas de Investigation Discovery le enseñaron algo a Ducky, fue lo que la gente hacía mal cuando planeaba matar a alguien o especialmente cuando lo asesinaban espontáneamente. Siempre dejando demasiadas pruebas o montando mala escena del crimen. Siempre demasiado elaborado o poco pensado. Siempre hecho por impulso o por personas que no podían planear una escena y mucho menos un asesinato. A lo largo de los años, Ducky se había aficionado al pasatiempo de su padre. Pilotar aviones. Su padre tenía el suyo propio. Un avión privado de primera línea que utilizaban para excursiones rápidas por la costa o incluso a Las Vegas. A su padre le encantaba ese avión y le encantaba la nave. Para ser un hombre que había hecho fortuna en los negocios y con manos tan suaves como el cuero, su padre le gustaba más juguetear en su avión. Y a Ducky también. Aprendió mucho observando a su padre. Lo suficiente como para saber exactamente qué manipular para provocar que el avión fallara en el aire. La clave era que tenía que parecer una falla mecánica. Ducky no podía poner aceite en el tanque de gasolina o algún otro movimiento tonto que pudiera insinuar un sabotaje. Y finalmente funcionó. El avión se estrelló en algún lugar de Riverside mientras sus padres se dirigían a una cena en Los Ángeles. Como siempre un buen actor, Ducky lamentó adecuadamente. Algo que aprendió en sus programas que veía. Y en poco tiempo, el patrimonio y todo el dinero de sus padres fueron suyos. Gracias al fideicomiso en su vida y a que era hijo único. Virve lejeado. Nunca puedes salir de casa sin ese título. De pie frente al ventanal de la suite principal. Mirando hacia el camino de entrada, Ducky sujetaba con fuerza su pistola. No importaba cuántas veces hubiera hecho esto, no podía deshacerse de los nervios hasta que Ryan y Chance regresaran. Si los atrapaban y los delataran, lo que parecería sería nada menos que un enjambre de autos de policía. En ese caso, Ducky teclaría un comando en su computadora publicando su manifiesto y un registro completo de los asistentes a sus infames peleas de bebés. Y luego colocaría el cañón del arma debajo de su barbilla, justo en el punto débil debajo de su lengua. Y se volaría los sesos por encima de la cabeza. Y eso es lo que sucedería, porque tenía puntas huecas en esa pistola en particular. Durante los últimos tres años, Ducky había imaginado una manera de producir bebés para estos eventos. De esa manera, se eliminaría el riesgo de salir y arrebatárselos a la gente. Pero no se le ocurría una manera de hacer tal cosa. Como el embarazo duraba nueve meses, más la concepción simplemente no tenía sentido. Tendría que tener un ala completa de la casa dividida en un hospital con pequeñas habitaciones para que cada futura madre, un médico y una enfermera en el personal, además de acceso y equipos médicos a la atención adecuada para las madres y así tener embarazos saludables y fructíferos. Había mucho que comprender, pero a veces Ducky pensaba que podría lograrlo si lo intentaba. Las mujeres tendrían que estar en diferentes etapas del embarazo y luego los bebés tendrían que ser criados en algún tipo de guardería por un pequeño equipo de niñeras antes de que tuvieran la edad perfecta para las peleas de bebés. Ducky negó con la cabeza. Pensar en ese tipo de operación le dolía el cerebro. Ese era un objetivo final, pero parecía demasiado arriesgado. Ya era bastante difícil confiar en Ryan y Chais, y mucho menos en un médico, una enfermera y un equipo de niñeras a domicilio. Todos tendrían que ser el tipo adecuado de bichos raros para participar en algo tan moralmente fallido. Crear bebés para pelear iba en contra de la naturaleza humana. Cuando el Chrysler 300 se detuvo, Ducky respiró hondo. Devolvió el arma al cajón superior de la cómoda. El arma tenía una punta hueca siempre cargada en la cámara, siempre listo para un escape rápido. Cuando Ducky entró al garage, la puerta grande se estaba cerrando. El Chrysler estaba al ralentí, con el motor en marcha. Ducky se quedó allí, sin poder ver mucho dentro del auto, esperando que todo saliera bien y tuviera un nuevo concursante para agregar a su corral. Ryan salió del lado del conductor, su rostro cincelado y suave y tan parecido a un joppy universitario que era repugnante, hasta su suéter y sus jeans ajustados. Su cabello era perfecto, como si estuviera congelado en su lugar. Su colonia saludó a Ducky antes que él, lo cual era habitual en Ryan. Si te acercabas demasiado, o Dios no lo quisiera, abrazaras al chico. Terminabas por hoy. No podías quitarte su olor de encima. Le dio a Ducky un breve movimiento de cabeza que decía más que palabras. Ducky le devolvió el gesto. La puerta del lado del pasajero se abrió y salió Chance. Estaba vestido de manera similar, aunque lucía una barba hipster bien cuidada que ocultaba su rostro del mundo, envolviéndolo en una máscara de secreto. Su característico cigarrillo apagado colgaba del arbusto de su rostro. Era imposible leerlo y parecía gustarle así. Ofreció un breve sentamiento y lo que a Ducky correspondió. Con el mismo gesto de la cabeza. Todo había salido bien. Chance abrió la puerta trasera del lado del pasajero mientras Ryan hacía lo mismo en el lado del conductor. Ducky sintió una oleada de emoción cuando revelaron su puntuación. Era similar al subidón de endorfinas que ofrecía el sexo y las drogas. Solamente que más fuerte. Los adictos disfrutaban de la emoción de reunirse con su traficante casi tanto como de meterse droga en las venas. Y estos dos matones estaban a punto de negociar algo bueno. Ryan sacó un bebé sano. El niño tenía cara de querubín y expresión de desconcierto. Había algún personaje de dibujos animados en su camiseta que Ducky no reconoció. El bebé estaba bastante dócil después de que todo lo que había pasado. Ryan se acercó a Ducky y le atendió al bebé como una ofrenda. Bueno, se ve bien dijo Ducky. Ryan asintió. No hay nada más fácil pero nadie nos vio. También trajimos a la mamá allí. La drogamos para que no empezara a sospechar nada. Por supuesto. Habría sido una tontería si lo hubieras hecho de otra manera. Extendiendo los brazos Ducky le hizo un gesto a Ryan para que le entregara al bebé. Tú ayuda a Chance. Ryan le entregó al bebé y luego ayudó a Chance con la mujer. Estaba tan drogada que no podía mantenerse en pie pero estaba consciente con los ojos entreabiertos como si tratara de evitarlo. Tanto las miradas como las luces flubrescentes en el garage. Era la droga lo que sea que Ryan y Chance le pusieran en las venas. Ducky no preguntó. A él no le importaba siempre y cuando ella estuviera inconsciente o cerca de eso. Ducky entró en la casa seguido por Ryan y Chance quienes cargaron a la mujer arrastrando los pies por el suelo. Una vez dentro el bebé empezó a quejarse. Supongo que no le gusta la decoración o sí dijo Ryan. Ducky sostuvo al bebé inclinó la cabeza y frunció los labios que fue la única vez que se torcieron en la mirada de pico de pato que le dio su nombre. Creo que tiene hambre Vamos mamá ve al sofá La mujer fue llevada a uno de los sofás y desplomada sobre él como un estudiante borracha después de una noche salvaje en los clubes. Quítale la camisa dijo Ducky Él sonrió Veamos esas ubres Chance agarró la camisa de la mujer y se la pasó por la cabeza moviéndola para evitar sus brazos flojos Ryan se acercó y le desabrochó el sujetador De cerca la miró a los ojos apáticos y por sólo un segundo un momento fugaz sus ojos abrieron al reconocerlo y luego se perdieron en los éteres de su mente drogada Se quitó el sujetador y la miró Ryan asintió Si ella lo está alimentando esas tetas están hinchadas trae a ese bebé aquí Ducky acercó al bebé y lo colocó sobre su madre tumbada con la cara de niño cerca de su pezón derecho se sentía incómodo con el niño usando una cantidad de precauciones casi ridícula para un hombre que tenía la intención de que este bebé fuera a la batalla contra otros bebés Chance dijo Probablemente ella lo abrace de cierta manera Ducky se encogió de hombros Si, bueno ella no puede hacer exactamente eso ahora o si Después de varios momentos e intentos fallidos el bebé se prendió sujetando sus piernas para evitar caerse del sofá Ducky sonrió Si, fue una buena idea traer a la mamá así Algunos de los bebés han sido un dolor de cabeza cuando rechazan la fórmula Ducky se rió Bueno Están mirando la barra de leche muchachos Ella alimentará a todos los bebés entonces Chance le dio la cabeza y entrecerró los ojos ¿Y eso funcionará? ¿Otros bebés adoptarán una madre diferente? Ducky miró de reojo a Chance No podía ver la expresión de desconcierto en su rostro debido a la barba hipster pero sabía que estaba ahí La barba hizo que Chance pareciera mucho más amenazador de lo que realmente era Era su mecanismo de defensa y funcionó La gente tendía a dejarlo en paz incluso si algunas de las cosas más estúpidas salían de su boca Por supuesto que va a funcionar dijo el Ducky La misma especie ¿Alguna vez has oído hablar de un perro que recoge gatos callejeros y los alimentan? Bueno a veces sucede así en la naturaleza ni siquiera son de la misma especie y sin embargo la leche es bastante buena No seas tan jodidamente idiota Chance Los ojos de Chance se profundizaron Se sacó el cigarrillo apagado de la boca Sus labios apretaron detrás de su barba color arena Ryan se rió pero si tenía algún chiste que decir se lo guardaba para sí Chance le lanzó una mirada como dagas heladas pero Ryan ni siquiera se inmutó y mucho menos tomó esa mirada helada en serio Cuando el bebé terminó la cabeza de su madre se movió y sus ojos abrieron lentamente como alguien que se despierte en una habitación llena de luces tratando de evitar que el brillo le quemara las retinas murmuró algunas palabras incoherentes y luego su cuerpo volvía a quedar flácido Ella ya está saliendo de esto dijo Ducky Vamos a llevarla a una habitación en algún lugar cerca de la guardería hay un dormitorio libre al lado el que tiene una cómoda hay un televisor montado en el piso Saca toda esa mierda solo déjale la cama gira el pumo de la puerta para que podamos cerrarla desde afuera instalaremos un cerrojo más adelante esta semana Chance y Ryan asintieron y luego se dirigieron a preparar la habitación Ducky sacó al bebé del pecho de su madre el bebé protestó al principio pero Ducky siempre había tenido habilidad con los bebés sabía cómo arrullarlos cómo consolarlos exactamente dónde hacerles cosquillas este bebé era masilla en sus manos mirando el rostro sonriente de Ducky como si fuera la promesa misma de un buen chupete y una cuna suave para dormir mamá quedó tirada en el sofá con leche goteando en sus pezones Capítulo 4 El sueño de Ducky de un imperio clandestino de Baby Fight había tardado en comenzar pero estaba ganando terreno con cada evento principal fue arriesgado bastante arriesgado Ducky no era de los que confiaba fácilmente tenía reglas para aquellos que se enteraban de Baby Fights y quería asegurarse un asiento como espectador algo así como cuando un distribuidor le pide a un nuevo cliente que haga un golpe antes de realizar el intercambio drogas y dinero la casa de Ducky heredó de sus padres era enorme ubicada en cinco acres lo que a Ducky le gustaba llamar un rancho de expansión aunque nunca había visto un rancho real esto le dio privacidad la casa en sí tenía más de cuatro mil pies cuadrados tres historias seis dormitorios y ocho baños la mayoría de los dormitorios tenían un baño a los que acompañaban al igual que los dormitorios individuales master suites y mucho más sin embargo dos de los dormitorios compartían un baño Jack y Jill esos dos dormitorios se convirtieron en las guarderías había una escalera en cada lado de la casa ambas conducían al segundo piso solo una escalera conduce la suite principal en la parte superior que consta de todo el tercer nivel a Ducky siempre le había gustado que sus padres construyeran la casa así habían sido increíblemente ricos no solo trabajaban hasta la muerte para empresas tecnológicas locales sino que también fueron los primeros inversores en Qualcomm y Google ahora bien todo lo que era suyo pertenecía a Francis Winchester más conocido como Ducky no tuvo que trabajar ni un maldito día de su vida pero su pasión por las peleas de bebés era lo que despertaba algo en él y hacía que abriera los ojos cada maldito día incluso si trabajaba con pérdidas lo cual ciertamente nunca hizo el dinero de sus padres fue invertido sabiamente había mantenido a su hombre de finanzas Charles Dunwood como su contador en ese punto con las inversiones a largo plazo provenientes de los grandes pagos de Google y Qualcomm junto con una gran cantidad de acciones que controlaban Dunwood Ducky no tenía nada de qué preocuparse pero en lugar de vivir una vida cómoda y de excesos creó una especie de imperio floreciente que si las autoridades lo descubrieran lo llevaría a prisión por el resto de su maldita vida donde probablemente terminarían el negocio de una antes de que alguien tuviera siquiera la oportunidad de violarlo en carne viva los convictos no les agradan mucho a los que abusan de bebés mientras Ducky caminaba por el salón de campeones arriba acunó al nuevo bebé como un padre orgulloso sonriéndole a su cara de querubín y arrullando las paredes del salón estaban cubiertas de fotografías de bebés después de cada victoria algunos odrosos y mayugados otros cubiertos con la sangre de sus oponentes caídos un bebé tenía un ojo cerrado completamente hinchado su pequeña oreja hinchada como una coliflor deformada y la boca colgando en una mueca desentada cada vez que Ducky pasaba por ese retrato miraba al mejor campeón que jamás había visto y se quedaba sin aliento esta fue una pelea que nunca olvidaría como un drogadicto persiguiendo a ese dragón buscando un subidón aún mejor Ducky siempre estaba buscando a otro nuevo campeón levantó su nueva adquisición y le sonrió al niño tal vez este sea el que derribe a Barbarella sosteniéndolo ve en su brazo izquierdo Ducky abrió la puerta de la habitación número uno en el interior había cuatro cunas alineadas en las paredes y una mesa para cambiar pañales colocada en un rincón junto al armario por el momento no había ninguna enfermera trabajando para Ducky la última Susan Fairmont tuvo que ser exterminada había sido muy tenso Ducky pensó que podría conservar su secreto pero se estaba pegando demasiado a los niños Ryan la había encontrado afuera de un bar de motociclistas en el cajón ella había sido una chica muy dura una auténtica zorra motera con actitud y arena el tipo de mujer que trabajaría por algo tan depravado como las peleas de bebés y no se inmutaría pero en el transcurso de seis meses algo en ella cambió el personaje de motociclista era simplemente eso un personaje en el fondo era una mujer amorosa que se había desviado tanto del exceso y la diversión que se había vuelto insensible pasar tanto tiempo con los bebés sacó a relucir un sentimiento maternal instintivo que nadie pensó que tuviera dentro de ella se había vuelto particularmente cercana a un bebé que Ryan y Chance habían tomado en Santy una niña a la que llamaron Tormenta era la primera niña que habían tenido en mucho tiempo al menos la primera niña en la guardería algo en Tormenta le recordó a Susan a su propia hija a la que CPS se llevó a los dos años cuando Susan era irremediablemente adicta a la metanfetamina había dejado la metanfetamina después de una experiencia cercana a la muerte pero nunca abandonó la bebida ni el estilo de vida que tenía por lo que nunca recuperó a su hija Susan pensó que no quería recuperar a su hijo eso fue hasta que Tormenta Storm llegó a su vida la noche que Storm se levantó para su primera pelea Susan lloró y lloró en realidad nunca había visto las peleas pero entendía lo que eran ella tampoco vio las consecuencias solo trabajó en la guardería uno los campeones residían en la guardería dos al otro lado del baño de Jack y Jill y los perdedores nunca regresaban a ninguna de las guarderías esa noche Storm ciertamente no regresó peor que eso Susan ansiosa por saber si la niña a la que se había encariñado tanto había sobrevivido se paró junto a la ventana que daba al patio trasero donde se había construido la arena vio a Ryan cargando a un bebé ensangrentado y aunque había visto eso antes finalmente la había afectado siempre había sido capaz de darse la vuelta y fingir que las cosas que sabía que habían estado sucediendo no habían sucedido en absoluto una vez supo quién era el bebé sabía que era Storm y se derrumbó cuando Doug y Chance entraron exhaustos y llenos de adrenalina por las peleas descubrieron a Susan trepando la puerta principal con dos bebés llorando en los brazos bueno y tú qué mierda crees que estás haciendo preguntó Dougie Susan se detuvo todo su cuerpo temblaba y se giró para enfrentar a los demonios asesinos de bebés a quienes habían confiado totalmente en ese momento Susan sintió una gran vergüenza por haber conseguido de algún modo involucrarse en todo esto también sintió una punzada de arrepentimiento y un montón de miedo porque sabía que no había manera de salir de allí había demasiado en juego había visto demasiado sabía demasiado y la gente que no tenía corazón respecto a la vida de los bebés mataría a una mujer sin pensarlo bien agarra a los bebés ¿quieres? dijo Dougie mientras miraba a Susan a los ojos era una mirada aterradora una que Susan nunca había visto en Dougie intensa determinada loca con algo solo solo los que tienen el mismo privilegio que él cuando obtuvieron todo lo que quisieron y finalmente vieron que algo se estaba desmoronando Susan tomó a los bebés con fuerza pero los aflojó al darse cuenta de que sus vidas no significaban nada para Chance y Dougie no eran mejores que los perros podría haber presentado más resistencia pero la habrían quitado a los bebés de las manos y eso podría haber sido algo desastroso Chance tomó a los bebés y subió las escaleras Dougie se acercó a Susan quien en ese momento había comenzado a gemir y a suplicar por su vida las típicas cosas de déjame ir no se lo voy a decir a nadie bla 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 Dougie levantó la mano y agarró un mechón de cabello de la parte posterior de su cabeza sus manos se lanzaron hacia arriba envolviendo el puño que agarraba con fuerza una bola de su cabello él apretó los dientes y sus ojos ardieron mientras la miraba fijamente los ojos de un maníaco de un loco podrido apestoso y privilegiado le estrelló la cara contra la enorme puerta de entrada de madera maciza después después de ese maldito primer golpe ella gritó detente los gritos se intensificaban por favor detente gemía Dougie golpeó su cara contra esa puerta repetidamente hasta que se calmó lo que requirió muchos más portazos de los que había anticipado Susan sin embargo se aferró a la vida como si tuviera algo por qué vivir ella se aferraba a un futuro que nunca se materializaría para una familia a la que nunca tendría la oportunidad de amar una vez que ella se quedó inerte y él se dio cuenta de que estaba sosteniendo su peso muerto Dougie finalmente la soltó el cuerpo de Susan cayó sobre la entrada cubierta de mosaicos con un golpe que resonó y rebotó en el manchado techo abovedado tenía la creencia engrentada por la nariz rota y los trozos de cráneo que se estillaron y desgarraron su carne uno de esos ojos había sido roto goteaba líquido ocular que se mezclaba con la sangre que se acumulaba rápidamente debajo de ella Dougie pensaba en esa noche a menudo especialmente cuando subía a la guardería Susan la agradaba sí pero ella había relevado un error importante en sus planes la confianza cómo podía confiar en alguien incluso confiar en Ryan y Chance era dudoso estaban locos habían hecho cosas terribles Dougie tenía todo tipo de pruebas en su contra y se aseguró de que fueran conscientes de ese hecho pero cómo conseguiría que otra niñera cuidara a los bebés Dougie había disfrutado la sensación de golpear a la cara de Susan contra la puerta le gustaba la sangre fue un lanzamiento maravilloso y aún más emocionante después de una exitosa baby fight pero Dougie no era un asesino bueno sí lo era pero no un asesino en serie puede que le hubiera gustado lo que había hecho pero no estaba dispuesto a convertirse en un psicópata americano al menos no en esa variedad Dougie se preguntó si éste se convertiría en el nuevo campeón los campeones de baby fight no durarán mucho sus pequeños cuerpos en desarrollo sólo podían soportar hasta cierto punto antes de descomponerse esas fueron algunas de las peores peleas Dougie tuvo que ser más cauteloso con lo que los campeones podrían manejar por otro lado cuando un campeón caía a este tipo de actividades ilegales e ilícitas algunos de sus clientes se encantaba ver a un campeón aniquilado a lo grande cuanto más sangriento era mejor colocar al nuevo bebé en un lugar vacante las cosas se ponían feas y eso era un gran atractivo el bebé empezó a llorar Dougie miró dentro de la cuna con algo parecido a diversión sumido en sus pensamientos los bebés en la habitación también habían estado durmiendo fueron despertados uno por uno por los lamentos del recién llegado pronto toda la habitación se llenó de bebés que lloraban cuatro en total Dougie agarró un pequeño difusor como este tipo perfume roció una vez sobre la cuna de cada bebé observando la nieva mientras frotaba sobre sus malditas caritas cuando Dougie salió de la habitación dijo dulces pesadillas los espolvoreó con una dosis muy diluida de LCD esto apenas comenzaba capítulo 5 marison vio a su padre y sintió mucha vergüenza fue en sus ojos la mirada que le dio lo que hizo que este sentimiento pareciera una vez más la avergonzada que su hijo hubiera quedado embarazada fuera del matrimonio avergonzada de haber elegido un hombre que era una joya que desapareció ante la mera mención del embarazo esos ojos vergonzosos siempre ardiendo mirando agujeros en su alma en serio que deberías de haber tomado mejores decisiones marison su voz hueca resonaba en su mente como el tañido de una enorme campana para recordarle sus fracasos como si se supusiera que nadie debía cometer errores especialmente su pequeña princesa solamente déjame decirte que no nos vamos a ocupar de esa cosa marison ojos fríos mirándola juzgándola ella nunca había pedido eso sus palabras la atormentaron era como si su padre hubiera asumido que su pequeña princesa vendría a ellos algún día con noticias de embarazo antes de que ella tuviera un anillo en el dedo como si eso fuera el principio y el fin de toda su maldita vida en verdad escoquiste un verdadero perdedor marison sus ojos la taladraron como joyas en llamas marison se despertó y aún así sintió que todavía estaba dormida sus ojos se negaron a abrirse correctamente y su cerebro se sintió como si lo hubiera sumergido en un caramelo gomoso al principio se sintió como si hubiera estado en uno de esos sueños ultra profundos que tenía cuando era pequeña del tipo que resultaba en una costra sobre sus ojos tan espesa que apenas podía abrirlos pero no lo había hecho hacía años que no dormía así y ella ya no era una niña pequeña su mente sólo tardó en un momento en darse cuenta y luego marison recordó lo que estaba pasando logró abrir sus ojos pero todo estaba borroso aunque se dio cuenta de que había sido secuestrada y que estaba en problemas le estaba con tanto bastante trabajo reconstruir todos los detalles el pánico aumentó en su interior pero no había forma de liberarlo las malas vibraciones agitaron y fueron absorbidas por su mente frenética casi como alucinaciones los pensamientos de marison se mezclaron unos con otros vio los ojos de su padre como extrañas señales que conducían a nada vio destellos de color destellos de conversación voces que no podía ubicar y luego vio el estacionamiento de walmart vio como le quitaban a hunter las lágrimas brotaron de los ojos de marison y rodaron por su rostro y su cuerpo entonces se dio cuenta de que estaba en topless abrió los ojos pero su visión seguía pegajosa y borrusa la habitación olía rancio como si no hubiera estado nadie allí desde hacía algún tiempo algo así como una camisa que estuvo en el fondo del cajón durante un año y tiene ese olor extraño que no es particularmente malo pero tampoco bueno en cierto modo le recordaba la habitación libre de la casa de sus abuelos en la que dormía cuando sus padres se iban de viaje solos por alguna razón siempre le había dado miedo la casa de la abuela y la habitación en la que tenía que dormir estaba atrapada en un túnel del tiempo intacta desde los años 60 con alfombras peludas muebles de mediados de siglo marcos fotos de jesús y elvis como si fueran uno y el mismo cosa que su abuela creía que eran y ese maldito olor a humedad solo alterado en ocasiones por el olor distintivo de bolas de naftalina tantas visiones y recuerdos extraños atormentaron a marison mientras yacía allí finalmente sus ojos se acostumbraron en poco a la oscuridad trabajaba para mover sus extremidades pero estaba tan dorada que incluso las habilidades motoras básicas le resultaban difíciles marison no había experimentado mucho con las drogas en la universidad salía de fiesta pero sobre todo era bebida había visto como la gente loca tomaba pastillas y no quería saber nada de eso el alcohol fue suficiente para ella y después de unos años de fiesta ella también estaba harta de eso hoy en día tal vez tomaba una copa de vino o una cerveza de vez en cuando pero hasta allí bebía cuando marison comenzó a trazar los contornos de los pocos muebles que había en la habitación buscando una ventana si es que había una había una cubierta con persianas opacas considerando la oscura que estaba la habitación la puerta se abrió y la luz entró cuando dos hombres entraron uno de ellos con un bebé en brazos incluso a través de una confusión por las drogas marison se dio cuenta de que no era hunter uno de los chicos chance el de la barba que recordaba vagamente del estacionamiento de walmart encendió la luz la iluminación hizo que marison apretara los ojos con fuerza mientras el destello del brillo parecía dispersarse directamente a su cerebro como atizadores al rojo vivo el otro hombre avanzó con el bebé en manos tenía una sonrisa como si estuviera disfrutando cada minuto de su vida como secuestrador de bebés el bebé tiene que alimentarse dijo ryan mientras se acercaba a marison ella se está moviendo dijo chance observó desde la puerta con preocupación en sus ojos necesitamos darle otra dosis ryan inclinó la cabeza y miró a marison en el futón donde la depositaron hace unas horas ryan negó con la cabeza no no lo creo no queremos darle una sobredosis pero prepárate por si acaso en caso de que vuelva en sí y comience algo ryan se rió entre dientes de todos modos me gustan las duchadoras ¿sabes? mientras ryan acostaba al bebé en el futón al lado de marison colocando la boca en uno de sus pechos chance preguntó oye ¿cuánto tiempo crees que puedan alimentarse a los bebés después de que muere la madre? ryan se puso rígido inclinó la cabeza para mirar por encima del hombro ¿qué clase de pregunta imbécil es esa? luego entrecerró los ojos pensando en la pregunta quiero decir supongo que hasta que ella salga leche de sus pechos o algo por el estilo no es como si ella fuera a producir ni nada parecido estando muerta digo no si está jodidamente inerte en el piso ¿no crees? el bebé se prendió ryan sonrió mira sabía que era una buena idea esta ha estado llorando y quejándose durante días sin comer mucho de la fórmula que le hemos estado dando así que lo juro por dios chance casi la extrangulé la otra noche cuando Ducky conseguirá otra niñera maldita sea me estoy cansando de esta mierda chance levantó y se rascó la cabeza mira no lo sé después del último supongo que tiene que encontrar el ajuste adecuado pues mira será mejor que lo haga pronto ya estoy harta de esta mierda y no me importa salir y tener bebés pero esto de cuidarlos es para los malditos pájaros la conversación llegó a los oídos de Marison realmente no podía sentir al bebé alimentándose pero sentía presión algo así como estar bajo tratamiento con Novocaín en el consultorio del dentista no sonaba como matones de algún programa de televisión o película sus voces eran como las de un estudiante universitario promedio algo joven y entusiasta quien hablando de eso en su mayor parte pudiese incluso disfrutar la universidad sonaban como deportistas completamente segura de lo que estaba pasando o de lo que tenían reservado para ella Marison permaneció en silencio intentó abrir los ojos un par de veces pero las drogas todavía se apoderaban de su cuerpo restringiendo sus movimientos lo que podría haber sido algo bueno se convirtió en algo muy malo hablaron de drogarla más si fuera necesario y Marison ciertamente no necesitaba eso acostada allí con la extraña sensación de entumecimiento de una niña cuyo bebé se está alimentando de mi pecho pegada a su pezón Marison temía que los hombres cuyas voces llegaban a sus oídos abusaran de ella o tal vez estaban disgustados por el alimentador de bebés apagados por su cuerpo de mamá ella esperaba que así fuera pero además tenía miedo por lo que le estaba pasando a Hunter qué malditas se habían hecho con él la necesidad de gritarles a estos hombres de preguntar dónde estaba su bebé se intensificó pero lo único que pudo hacer fue gemir y mover el cuerpo creo que está volviendo en sí dijo Chance blandiendo la jeringa wow tómatelo con calma hermano no puedes simplemente seguir dándole esa mierda demasiada la va a matar lo sabes Chance es una mueca una mueca de desprecio visible a través de la mata de su barba demasiado mi trasero Marison decidió quedarse allí hasta que los hombres se fueran si otra dosis no la mataba ciertamente la convertiría en un vegetal aún más de lo que ya se sentía después de poner a la bebé la habían rebautizado como Atenea en honor a la diosa griega de la guerra de regreso a la huertería y rociarla con una niebla infundida con LCD Ryan salió y se deslizó dentro de la casa de la piscina sin que los demás lo vieran estaban en la arena una gran piscina cubierta solo que se había drenado el agua de la piscina y se la había instalado iluminación allí se hacían las peleas la antigua casa de la piscina había sido un vestuario cuando los padres de Ducky estaban vivos y desde entonces había sido ignorada Ryan hizo que Ducky encargara un congelador para los desechos después de una pelea exitosa el plan de Ryan era congelar a los bebés muertos los perdedores y cuando hubiera suficiente para que valiera la pena los colocaría en una y el lere y visitaría a un amigo que Ryan tenía que trabajaba en una funeraria este amigo le debía mucho a Ryan todo lo que Ryan pidió fue el uso del incinerador de vez en cuando sin hacer preguntas fue un trato total de el regreso de los muertos vivientes y el tiempo fue lo suficientemente tranquilo como para sentir con la cabeza y no hacer preguntas cuando Ryan pasaba por allí siempre bromeaba diciendo que tenía otro montón de comadrejas rabiosas pero Ryan no había ido a ver a ese amigo en particular desde que hacía algo de bastante tiempo Ryan abrió la puerta el olor de la casa de la piscina le golpeó de lleno en la cara era un olor que la mayoría le resultaba repugnante pero que él disfrutaba y no estaba del todo seguro del porqué cerró rápidamente temiendo que el olor se escapara y atrajera a alguien a su retiro Ducky no se daba cuenta que caminaba por la parte trasera de la arena pero Ryan había olido la casa de la piscina desde el otro lado del patio solo un olor la casa de la piscina estaba respaldada por un terreno público arbolado cuando alguien mencionó el olor Ryan se apresuró a culpar el lecho seco del arroyo afirmó que allí es donde se alimentaban los coyotes dejando que los restos de sus comidas se pudrieran una vez dentro de la casa de la piscina Ryan contempló su arte había ido a la universidad a estudiar arte sus padres le pagaron y pagaron lo suficiente para conseguir un ingreso sin talento a una de las mejores escuelas de arte del país Ryan hizo toda la mierda de la fraternidad universitaria Alfa Kappa Delta pero no solo era un artista de mierda sino que tampoco se llevaba bien con sus hermanos de la fraternidad especialmente las novatadas Ryan sabía que las novatadas eran un rito de iniciación pero detestaba que lo intimidaran y lo hicieran sentir deprimido una noche metieron a todos los estudiantes de primer año en una habitación y les duendaron los ojos a Ryan no le gustó la forma de las cosas que habían estado tomando forma luego subligó a los estudiantes de primer año a tener una especie de concurso de comida probar comida y adivinar qué era una suposición correcta y le quitaban la venda por supuesto el hecho de que fuera comida no era comida en absoluto un hermano de una fraternidad se metió el dedo en el culo y se lo metió en la boca a un estudiante de primer año otro encontró una colilla vieja que había estado fuera durante quién sabe cuánto tiempo a un estudiante de primer año lo obligaron a besar y a beber una taza de saliva con flema otro recibió una cucharada de comida para gatos Ryan terminó con la polla de Derek Porter en la boca pensó que era una salchicha pero luego la risa lo delató Derek era uno de los mejores de la fraternidad un auténtico imbécil que se divertía haciendo sufrir a los de primer año como si estuvieran compensando una vida de abusos heredatas de su padre Derek dijo algo como dámelo papá y Ryan supo que estaba chupándose la polla su orgullo se apoderó de él mordió esa polla como un perro de chatarrería Derek saltó hacia atrás pero el daño ya estaba hecho había marcas de dientes y sangre le dieron una paliza a Ryan Derek tuvo que recibir puntos en su vara la paliza no fue tan grave pero mejor que los puntos en el pene si lo era poco después Ryan se retiró sus habilidades artísticas eran en el mejor de los casos patéticas los otros estudiantes de su clase hablaban mierda a sus espaldas una vez se corrió la voz de que sus padres habían sobornado a la escuela para la matricular fueron crueles Ryan había desfantaseado con hacer arte con la sangre de sus enemigos en su mente él era Picasso pintando cuadros abstractos en rojo usando trozos de carne y cuerdas de intestino para darle a la obra de arte un toque tridimensional o tal vez podría ser una de esas piezas simples pero efectivas por las que era conocido Andrea Serrano el pene crudamente extraído de Derek estaba clavado a un viejo trozo de madera contrachapada los mechones de cabello rizado sobresalieron todos secos en su sangre tal vez pinté del 12 al 11 a su alrededor y llamé a la pieza Wolcock cuando Ryan regresó a San Diego era un hombre diferente su gusto artístico se había agriado y completamente torcido sabía que era una decepción para sus padres y no le importaba era demasiado difícil para ellos seguir discutiendo sobre el futuro por lo que finalmente se dieron y le permitieron vivir en la casa de huéspedes aunque pasaba la mayor parte del tiempo en casa de Ducky cuando Ryan se sintió deprimido fue a la casa de la piscina y se quedó mirando su obra de arte el genio no siempre fue apreciado de inmediato y a veces no durante la vida del creador muchos artistas genios murieron pobres Ryan no moriría pobre considerando que provenía del dinero pero existía una clara posibilidad de que muriera antes de que pudiera reconocer su genio Ryan cerró los ojos y se estremeció a veces tenía una sensación como de déjà vu que lo invadía como una avalancha de emociones y en ese momento veía las cosas como realmente eran en ese momento esa fracción de segundos se compasaría crecería de sí mismo como si su conciencia estuviera atrapada en algún lugar de su mente golpeando los pliegues de su cerebro en búsqueda de atención un mero atisbo de razonamiento sensato un recuerdo bastardo del bien y el mal Ryan salió de la casa de la piscina para recomponerse más tarde una pelea y tenía que estar preparado si todo salía bien o al menos como lo esperaba esa noche crearía una oportunidad única e irrepetible Capítulo 7 Al tercer bebé Marison quiso gritar alimentar a Hunter a veces provocaba que le dorieran los pechos especialmente cuando él tenía hambre y estaba ansioso los bebés que estos hombres traían parecían no haber comido en días al menos en tres los que siguieron sintió como si los pezones de Marison fueran a caerse uno de ellos demordió el pezón como si estuviera saliendo los dientes su cuerpo se tensó y tembló por el dolor pero logró permanecer como en una neblina de drogas a pesar de las lágrimas que broteaban de sus ojos apáticos entre visitas se esforzó en mover los brazos lo suficiente como para masajear sus doloridos senos fue un respiro menor pero bienvenido por más razones que el mero alivio a medida que las drogas que le habían inyectado desaparecieron comenzó a sentir dolores en el cuerpo por la posición retorcida de la que había estado acostada Marison se giró hasta adoptar una posición lo más cómoda que pudo pero tan pronto como hubo movimiento en la puerta se quedaría flácida las dos últimas visitas habían sido de un solo hombre el de la barba y el extraño cigarrillo siempre colgando en su boca nunca encendió ser una de esas personas que dejaron de fumar pero insistieron en llevar uno consigo para sentirse cómodos Marison lo miró a través de las rendijas de sus párpados imitando la mirada de alguien sumido en la agonía de una neblina de drogas la escudriñó profundamente como si tratara de juzgar si debía darse otra inyección de morfina oxígeno o lo que fuera Marison no era actriz pero esperaba que su actuación funcionara supuso que algunas personas tienen una tolerancia muy baja a las drogas mientras pudiera seguir convenciéndolos de que era una de esas personas tenía una oportunidad de escapar el tercer bebé era mucho más gentil que los dos anteriores pero la forma en que se encontraba casi hizo que Marison llorara su cabeza estaba deformada con ronchas y protuberancias y salpicada de moretones que variaban del morado oscuro al verde descolorido uno de los ojos estaba cerrado hinchado y supurando pus pero el otro la miraba mientras se alimentaba todo rojo con las capilares rotos su cuerpo era un mapa de heridas cortes y abrasiones en proceso de curación un corte particularmente desagradable en el costado de su mejilla estaba hinchado y rojo y necesitaba desesperadamente puntos una vez alimentado Marison observó a Chance fumar el cigarrillo apagado cualquier cosa que le permitiera distraerse del estado del bebé se dio cuenta de que el filtro tenía lápiz labial rojo casi se estremeció al verlo pero mantuvo su tonta compostura algo en el lápiz labial rojo le dio asco como si hubiera encontrado el cigarrillo en el suelo arrojado allí por una mujer al azar cuanto más pensaba Marison en ello más se preguntaba cuál era el problema con el cigarrillo Chance la miró fijamente se dio cuenta de que sus ojos estaban viendo a través de ella como si imaginara algo más a Marison no le gustó esa mirada nunca había sido agredida de cualquier manera pensó que esa era la mirada de alguien que estaba considerando cosas muy malas inclinó un poco la cabeza ese desagradable cigarrillo colgando de su boca lo suficiente para el lápiz labial rojo Marison esperaba y rezaba para que el bebé terminara y comenzara a quejarse para que Chance tuviera que sacarlo de la habitación y ella tuviera un poco de paz había estado allí tres veces y cada vez que se volvía era más espeluznante especialmente esa mirada en blanco había algo muy malo con este tipo ellos hasta que quedó en su lugar ella gritó por dentro pero no podía dejar que se notara ni siquiera en sus ojos si vieran incluso a través de los enredos de su barba arreglada al menor movimiento de ella lo dragoaría de nuevo sacó el cigarrillo y lo examinó como si tuviera una especie de extraña epifanía luego extendió la mano con el cigarrillo en la mano colocó la cosa en los labios de Marison metiéndola entre ellos se sintió mal ella nunca había sido una chance miró con la boca abierta el cigarrillo estaba mojado en la punta lo que le dio a Marison una sensación de retorcerse que usó todas sus fuerzas para luchar pero algo extraño era el fumador aunque se había dado el gusto un par de veces estar en el instituto con amigos el filtro no se sentía bien era como si el cigarrillo estuviera encerrado en algo cera o resina o algo así parecía tan real uno con lápiz labial rojo pero estaba convencida de que chance llevaba consigo un cigarrillo falso qué maldito fenómeno cuando el bebé se puso inquieto chance le arrebató el cigarrillo de la boca a Marison y luego hizo lo mismo con el bebé no podía soportar ni un momento más ni al niño maltratado ni a ese maldito cigarrillo después de que él se fuera ella se sentó en el cuarto oscuro y lloró chance estaba jodiendo con ella la próxima vez ella tendría que hacer un movimiento o de lo contrario sería él quien haría el movimiento y ella no quería eso sin importar cuál fuera su próximo movimiento capítulo 8 chance cerró la puerta agarrando con fuerza el cigarrillo de Jenny entre sus labios cerró los ojos y se estremeció cuando un par de lágrimas abrieron paso a través de sus párpados cerrados y se deshizaron debajo de sus vejillas y su barbilla sostuvo al bebé contra su pecho como un padre encontrando de alguna manera consuelo en el calor de su cuerpecito Doki lo había llamado soltar la oportunidad no consiguió la referencia no es que la mujer en la habitación le recordara a Jenny al menos no el color de su cabello o incluso la forma de su cuerpo pero había algo en la mujer tal vez el toque de un lápiz labial en sus labios tal vez fuera su nariz o incluso su estructura facial había algo chance nunca había permitido que nadie tocara el cigarrillo de Jenny y mucho menos se lo llevara a la boca de esa manera ni siquiera estaba seguro de que lo impulsó hacerlo se sintió como una traición a la única mujer que había amado en su vida sosteniendo al bebé en un brazo chance sacó el cigarrillo de la boca entre el dedo medio y el índice como si lo estuviera fumando examinó la barra cancerosa el patrón de los labios rojos de Jenny dejaba en el filtro su vez su final chance hizo envolver el cigarrillo en resina para protegerlo deseó poder aspirar aire a través de él como si inhalara la esencia de Jenny pero esta era la mejor manera de preservar su memoria chance había encontrado el cigarrillo todavía pegado a los labios de Jenny cuando encontró su cuerpo lo tomó antes de que llegaran la policía y los paramédicos él sabía que ellas había ido y Jenny junto con él habían sido novios desde la secundaria habían aprendido sobre la vida juntos sobre el amor sobre todo sabía que ella tenía ataques de depresión sabía que podían emperar pero él no había estado preparado para ese día Jenny había estado muy feliz el día anterior más feliz de lo que chance pudiera recordar y eso lo había hecho sentir bien se sentía positivo acerca de su futuro juntos de que tal vez estaban dando un giro en su relación habiendo estado juntos desde la escuela secundaria Jenny se preguntaba si se habían perdido algo al no salir con otras personas ella le mencionaría esto a chance y aunque él sentía lo contrario su amor por Jenny era como una llama interna podía ver que ella se sentía atrapada ese día antes de suicidarse no parecía atrapada en lo absoluto ese día fue increíble era como tenerte de regreso a la Jenny que había conocido en la escuela oye qué carajo estás haciendo hombre chance se giró y vio a Ryan subiendo las escaleras chance negó con la cabeza no nada solo estaba pensando bueno será mejor que saques la cabeza de las nubes hermano veo que te quedas atrapado demasiado en tus pensamientos ya déjala ir amigo puedes empezar tirando ese maldito cigarrillo cierra la maldita boca quieres Ryan se rió disimuladamente oye no seas duro conmigo hazte un favor y fuma esa cosa te hará bien tal vez finalmente puedas olvidarlo y seguir adelante con tu maldita vida chance apretó los labios ocultándolos con su barba y sus ojos se convirtieron en meras rendijas como si intentara desesperadamente mostrar su enfado se giró y acompañó al bebé soltar hasta el número de la guardería que en este caso era la 2 donde desapareció por la puerta dejando a Ryan con esa gran sonrisa de come mierda que siempre tenía en su rostro chance estaba empezando a odiar a Ryan y él especialmente estaba empezando a odiar esa maldita sonrisa Ryan pensaba mucho en sí mismo un señor perfecto bueno a la mierda eso veámoslo encontrar a su novia muerta y reírnos de ello chance se detuvo en seco justo dentro de la puerta de la guardería 2 odiaba ese tono a la voz de Ryan fue condescendiente Ryan actuó como si fuera superior a chance cuando había navegado y embarcado ahí do que dirigió el espectáculo no tenía favoritos al menos no que chance pudiera ver y al final del pasillo el bebé todavía acunado en sus brazos chance se asomó fuera de la habitación la sonrisa de Ryan había estado con esta mierda ambos sabían que estaban en lo mismo y que se igualaron un poco mostrando irritación oye trae a Sheena si ella se enfrentará esta noche a Sherman ahora la sonrisa había vuelto maldito Sherman de donde diablo sale Ducky capítulo 9 desde fuera la arena no parecía nada especial solo una dependencia o una piscina cerrada algo que encontraba más comúnmente en los estados del este en California las ventanas habían sido oscurecidas para evitar que se escapara la luz dando al edificio la constante apariencia de estar fuera de uso e incluso en medio de la noche un vecino entrometido uno que usara binoculares considerando lo lejos que estaba la arena del vecino más cercano no sería capaz de darse cuenta de que Baby Fights tuvo lugar dentro de estas paredes en el interior Ducky se relacionó con los hombres y mujeres que pagaron mucho dinero para observar y apostar en las peleas el precio de la entrada era de 5 mil dólares por cabeza las apuestas eran aún más elevadas lo que aseguraba que al menos uno de ellos se llevaría una ganancia los demás disfrutaron tanto del brutal sensacionalismo del acto como de las apuestas las peleas de bebés no eran para cualquier persona sino para las personas que lo tenían todo y querían algo más algo que no podían conseguir en ningún otro lado Baby Fights era algo de lo que la gente solo hablaba en voz baja y solo con aquellos que sabían que estaban interesados en formas de entretenimiento tan abstractas y depravadas en estos días Ducky ni siquiera buscaba clientes activamente acudían a él y cuando lo hicieron más les valía tener un patrocinador de lo contrario él lo negaba todo y amenazaba con emprender acciones legales por acoso y difamación además de eso descubriría quién le envió a alguien sin patrocinador y lo amenazaría con chantajearlo Ducky tenía algo sobre cada patrocinador de sus preciosas Baby Fights había diseñado el proceso de entrevista de esa manera muy parecido a la entrevista que había hecho con el miembro más nuevo Teresa Gibson Ducky siempre se sorprendió un poco cuando una mujer se unía a las filas de sus clientes no podía imaginar a ninguna mujer tan depravada y enferma que pudiera disfrutar de un deporte sangriento como las peleas de bebés ese tipo de mujeres intrigaba y asustaban a Ducky pero él era una persona que igualaba las oportunidades y permitiría participar a cualquiera siempre que tuviera el dinero y aprobara la entrevista Teresa marcó ambas casillas la entrevista a pesar de una serie de preguntas vagas y de ninguna manera incriminatorias para Ducky siempre terminaba con él grabando un video ahí es donde las cosas podían ponerse complicadas a la gente incluso a aquellos que estaban metidos en las cosas más enfermizas inimaginables no les gustaba tener cosas en el mundo cosas que fueran de su control que fueran tan incriminatorias como lo que Ducky les exigía era como si un novato comprara grandes cantidades de drogas a uno de los grandes traficantes no podían simplemente llegar a este tipo de tratos sin demostrar que no eran policías y demostrarlo era probar la mercancía era raro que un oficial encubierto tomara una dosis de cristal de primera calidad solo para mantener su carácter especialmente porque la mayoría de los oficiales encubiertos no consumían drogas era una forma segura para que un traficante de drogas eliminara a su clientela con Teresa Ducky sacó su teléfono lo colocó en un trípode y comenzó a filmarla luego le entregó a Teresa a un bebé uno de los bebés guerreros magullados e hinchados por la batalla en la arena la expresión de su rostro era algo así como un disgusto divertido antes de que Ducky comenzara el video había hablado sobre lo que esperaba de ella solo un acto de violencia perpetrada contra el bebé y ella estaba dentro el bebé resultó dañado por así decirlo y el hecho de que Teresa apareciera en el video con un bebé en tal estado era suficiente para chantaquearla pero tenía que hacerle algo al bebé eso de alguna manera no parecía una trampa la mayoría de los videos de Ducky habían sido guardados en una serie de archivos cifrados en varios dispositivos que mostraba a sus clientes abofeteando golpeando o incluso asfixiando a bebés Teresa fue un paso más allá en un movimiento para el que Ducky nunca podría haberse preparado Teresa palmió la parte posterior de la cabeza del bebé con una mano una mirada de locura se apoderó de ella con los ojos y muy abiertos deslumbrantes y los dientes al descubiertos clavó sus dientes en la cara del bebé gruñó y se apartó dejando al descubierto un trozo de nariz que le había quitado el bebé gritó y se agitó y Teresa casi lo dejó caer al suelo la sangre salpicó su boca empezó a masticar la nariz y luego le escupió miró a Ducky quien rápidamente apagó la transmisión del video incluso ahora mientras Ducky se divertía con sus invitados desconfiaba de Teresa ella era un comodín y era bienvenida para apostar en babyfights supuso que ella se convertiría en un habitual también asistió Joseph Kisner un señor mayor que era dueño de un equipo de béisbol y un yate y era conocido por cazar furtivamente en África donde se jactaba de haber escapado por poco de la muerte a manos de un grupo de africanos que cazaban furtivamente a los cazadores furtivos una historia le dijo con deleite a cualquiera que quisiera escucharla David Jasmine era un habitual en babyfights un empresario más joven que hizo su fortuna con una serie de productos baratos que habían dominado el public reportaje y los anuncios en las redes sociales durante años desde entonces había invertido sus ganancias en otra parte y se rumoreaba que tenía cientos de millones escondidos en cuentas extraterritoriales Sandra Vermillion fue la única mujer presente además de Teresa Jack había estafado a varios hombres ricos hasta quitarle su sustento y su dinero la gente bromeaba a sus espaldas llamándola viuda negra ella era tímida pero había sido la segunda más brutal durante un video de chantaje en total había siete clientes en esa hermosa noche ansiosos por un poco de emoción hubo apuestas sobre algo más que el resultado con solo siete clientes las probabilidades eran muy diferentes a las de apostar en los ponis por ejemplo hicieron apuestas sobre qué bebé sería el primero en atacar cuál sangraría primero cuál lloraría primero cuál se orinaría o cagaría primero el resultado de cada pelea valía la mayor cantidad de dinero pero todas las pequeñas apuestas sumaban creando una experiencia más agradable aunque para estas personas la experiencia de ver a los bebés pelear hasta la muerte no era como ninguna otra ese fue el verdadero atractivo como en las carreras de caballos a todos se les entregaron pequeños folletos con especificaciones de cada uno de los bebés que pelearían esa noche nombre peso etnia historia en el ring ese tipo de cosas se enumeraron las apuestas y se hicieron las apuestas al llegar los clientes leían la información en silencio mientras hacían sus apuestas hubo mucho escrutinio los que llegaron temprano pasaron más tiempo con el folleto realmente tratando de entender qué bebés elegirían como ganadores mientras bebían cocteles y fumaban vaporizadores de diseño charlaban sobre el tipo de cosas que la gente discutía en un cóctel como si no estuvieran todos allí para presenciar un espantoso deporte sangriento y clandestino había una sensación de excitación mórbida en el aire pero nadie se ocupó de ello nadie habló de sus apuestas nadie habló siquiera de peleas anteriores como si porque en lo que estaban involucrados era profundamente ilegal fuera mejor vivir las peleas que discutirlas abiertamente ryan apareció en la arena ante una pequeña reunión de gente sonriente la mayoría de los cuales ya había visto antes bueno comenzaremos en 10 minutos dijo ryan los clientes murmuraron en respuesta todos sonreían con anticipación capítulo 10 doki estaba de pie en el balcón fuera de su habitación principal con vista al patio trasero contempló su pequeño escenario de violencia preguntándose de qué hablaban sus clientes mientras esperaban algo tan enfermizo y depravado como ver a los bebés pelear hasta la muerte a menudo se preguntaba qué tipo de personas se dedicaban a este tipo de cosas algo que le reveló cuando entrevistó posibles patrocinadores y grabó el video de chantaje la gente estaba dispuesta a atarse a estas cosas solo para participar ellos mismos estaban enfermos y dementes tenían todo en el mundo y no les alcanzaba a todo doki entendía él era uno de ellos había empezado poco a poco con las peleas de perros lo que a doki no le gustaba era tratar con animales existía toda esta cultura clandestina que giraba en torno a las peleas de perros en las que doki no tenía ningún interés la gente no solo criaba pitbulls para pelear sino que los entrenaba para ello doki ni siquiera estaba lo suficientemente interesado en entrenar animales y descubrió que había mucha menos gente interesada en ver perros no entrenados persiguiéndose unos a otros comenzó a organizar peleas de perros únicas evitando los pitbulls optando por chihuahuas y otras razas más pequeñas que eran conocidas por ser agresivas se burlarían de ellos y los mantendrían hambrientos esperando que se enojaran y murieran de hambre y pelearan bien los puristas de estas peleas aéreas estaban metidos en boxes lo practicaban como un deporte sangriento querían ver a los animales más feroces destrozándose unos a otros y lo lograban las razas más pequeñas no eran suficientes y no era lo que doki quería se sentía atraído por las peleas porque disfrutaba ver a dos seres pelear uno contra otro pero faltaba algo un día doki estaba esperando un vuelo en el aeropuerto y vio a una madre tratando desesperadamente de consolar a su bebé que estaba dando una gran pelea el niño abofeteó a su madre y le pidió patadas y tenía una expresión en su carita como la de la ira encarnada la vida de doki cambió en ese momento se dio cuenta de su vocación a él nunca le habían importado un carajo los bebés nunca había querido tener hijos ni siquiera estaba seguro de querer casarse no era un tanto mujeriego sino que le gustaban las mujeres interesantes y que también les gustara el sexo como deporte en lugar de buscar el amor vivía para el placer y siendo un hombre al que siempre le habían dado todo tenía que ir a lugares bastante extraños para alcanzar sus centros de placer en su mente las relaciones regulares no le servían incluso su vida sexual se estaba volviendo cada vez más violenta buscaría mujeres que quisieran ser golpeadas mujeres que quisieran ser utilizadas mujeres con baja autoestima durante un tiempo esto tuvo una pequeña respuesta con una junkie que haría cualquier cosa que le pidiera siempre y cuando él le diera una dosis a cambio cuanto más tiempo pasaba sin una dosis más ansiosa estaba por participar en conductas sexuales extrañas y arriesgadas finalmente doki se aburrió de ver su cara e hizo que ryan y chance la dejaren en algún lugar del centro se oyó un ligero golpe en la puerta desde el otro lado la voz de ryan en cinco minutos sonó sí claro estaré ahí abajo dijo doki doki miró por la ventana un poco más observando como ryan entraba a la piscina cubierta que servía como arena tomó un sorbo de agua helada y por supuesto que no se arrepintió no se arrepintió no se arrepintió no se arrepintió Gracias.